Hola, Agustina, ¿cómo estás? Hola, Hugo, muy buen día, ¿cómo estás? Así es, a las 11 de la mañana está previsto que en este lugar, en el Congreso, tanto los diputados como los senadores del Frente de Todos den una conferencia de prensa. Esto, por supuesto, para repudiar lo que consideran es una injusticia, ¿no? Hablamos, por supuesto, de lo que vos mencionabas, ¿no? La condena de seis años más inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera perpetua hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya en instantes, de hecho, me informaban que vamos a poder estar entrando, esto va a ser en el Salón de los Pasos Perdidos, ahí justo al costadito del recinto de la Cámara de Diputados. Senadores y diputados juntos van a estar hablando para repudiar lo que ha sucedido en la jornada de ayer, que se suma, por supuesto, a esta ola de críticas que ha habido, bueno, mucho en las redes sociales, ¿no? Por supuesto, del Frente de Todos y de gente afines al gobierno que están criticando la decisión judicial. Así que, a partir de las 11 de la mañana, se espera que tal vez empiece un poquito más tarde, pero no más de las 11 y media, diputados y senadores estarán hablando aquí en el Congreso de la Nación. Agustín, excelente. Bueno, quedaremos con vos en expectativa para una nueva salida más tarde, cuando esté esa declaración de diputados y senadores del Frente de Todos, en contra, por supuesto, del fallo contra Cristina Fernández y otros en la causa vialidad. Belén, en la economía.